Carlos Pavón Plumer fue un futbolista hondureño que jugó para el Real España y otros clubes de México, el país ibérico, Italia y Colombia. Es reconocido como el máximo anotador de la selección de fútbol catracha. También es uno de los jugadores con más participaciones vistiendo la camiseta nacional de su país. En 1994 salió rumbo a México a enrolarse en las filas del Deportivo Toluca. Ahí tuvo la oportunidad de demostrar sus cualidades goleadoras, marcando siete tantos en su primer torneo. Sin embargo, los constantes llamados a la selección de fútbol obligaron al cuadro choricero a desprenderse del futbolista. Este sacrificio de Pavón en beneficio de su selección le valió una condecoración de orden patriótico por parte del entonces presidente de la República, Carlos Roberto Reina Hidiaques. Después de su paso por Toluca, Pavón se enroló en el Club San Luis en 1995, donde no tuvo una buena experiencia anotando tan solo cinco goles para después viajar al Real Valladolid de España junto a su gran compañero Amado Guevara. En el club español tuvo la alegría de enfrentar al Real Madrid, no obstante, Carlos y Guevara fueron dados de baja. En 1997 Manuela Puente recomendó su contratación para el Necaxa junto a Alex Aguinaga, Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández, entre otros. Al final el Necaxa se adjudicó el subcampeonato de la Primera División de México con gran valía de la sombra. Representó a su país en cuatro eliminatorias mundialistas, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El primer gol de Pavón con Honduras en eliminatorias fue contra la selección de México el 21 de septiembre de 1996, donde derrotaron por primera vez a los mexicanos dos por uno. Logró solo ir a Sudáfrica 2010 en el ocaso de su carrera. El 10 de enero de 2015 hizo su retiro oficial en un partido amistoso, portando el dorsal número 9 ante el Barcelona de Ecuador. Hoy, a sus 43 años, la sombra es comentarista deportivo en la cadena Univisión de los Estados Unidos y ya ha sido técnico en Honduras sin lograr aún ningún título con el Vida y el conjunto del maratón.